Muy buenos días y bienvenidos a Cities Skylines Y bueno pues estamos aquí en este grandioso título Y pues vamos a empezar nueva serie Nueva serie que vamos a empezar con este jueguecito Me he pillado la versión de luz así que tenemos mil millones de DLC Que bueno si conocéis el juego seguramente ya sepáis más de él que yo Si no conocéis el juego pues vamos a ir redescubriéndolo, descubriéndolo juntos Yo me he visto muchísimos vídeos pero lo que viene siendo horas de juego llevo muy pocas Ese me lo descargué el otro día y me lo instalé y tal Y le eché una noche solamente pues eso para hacerme un poco a los controles y tal Pero no tengo mucha idea de cómo funciona Vamos a ir sin más demora a empezar una nueva partida La que tengo pues no sé si se pueden borrar La acabaré borrando Pero bueno como veis hay un montonazo de mapas Estos son los mapas Y supongo que bueno la mayoría de todos estos que llevan nombrecitos son de los DLC Los DLC incluyen sus propios mapas Yo creo que para empezar Para empezar aunque supongo que dará un poco igual Nos vamos a coger de los que no llevan el simbolito de los DLC Y bueno le está echando bastante un ojito y tal Le está mirando a los top Y creo que quiero empezar con uno plan Uno sencillito para la primera partida Y creo que nos vamos a coger este de llanuras verdes Tiene dos ríos y tal Y yo creo que puede estar interesante para empezar a plantear Ya digo el tema de las carreteras y tal Y bueno tenemos el río que igual que hay aquí puentes Pues podremos hacer puentes a través de todo Ya digo para empezar vamos a coger este Y bueno le voy a dar a empezar y tal Pero tarda un poquito en cargar Y luego cuando me meta tengo que toquetear el tema de los ajustes Porque he empezado esto mismo lo he grabado antes Y me estaba dando unos tirones un poco bestias Así que pues ya digo voy a dejar incluso de grabar Le doy a empezar y cuando ya tengamos la partida cargada y estable Empezamos Bueno chicos pues nada Este es el mapa Este es el mapa en el que vamos a comenzar por ahora Luego esto se puede ampliar hacia los lados Pero en un principio pues tenemos un gran mapa para empezar Y de los dos ríos Ah vale los dos ríos están aquí Solo tenemos en un principio este que nos cruce Y nos cruce solo por aquí Bueno ya está para empezar tenemos Y pues este es el mapa El juego pues para los que no lo sepan Es un city builder es un constructor de ciudades Y pues veo que tiene un poquillo de textura y tal el mapa Espero que no nos de problemas Y bueno pues esta sería la autopista principal La cual por la cual van a llegar a llegar los nuevos visitantes Los nuevos ciudadanos a nuestra ciudad Y pues me ha mudado un montón Porque este mapa tiene en el centro una especie de Stone Heights Eh supongo que lo utilizaremos Lo añadiremos a nuestra ciudad cuando lleguemos En vez de demolerlo No sé si esto podríamos llegar Coger la herramienta de demoler Y cargarnoslo Voy a parar el tiempo Que como veis estaban los cochecillos pasando por ahí Vamos al demolerlo Y bueno pues lo primero que vamos a hacer Es cogernos aquí unas carreteritas Y empezar a diseñar En un principio Oh hasta que no avancemos un poquillo más con la ciudad No me voy a dejar poner avenida Vamos a tener que empezar por estas carreteritas simples Pero bueno el tiempo pausado Pues nada esto básicamente debe llegar aquí Lo pilla Saca su carretera por el lado Y clacaca Vale Entonces aquí vamos a hacer así Vamos a sacar otra carretera Esta en un principio Bueno esto tiene Tiene A ver si me sale Porque no estoy muy acostumbrado a los controles No sé como era para ponerlo Con la visión un poco desde arriba Pero bueno esto tiene direcciones Si nos venimos aquí Las podemos cambiar Se ve como un hauling No sé como hacerlo En serio Quiero poner la cámara desde arriba Y no sé como hacerlo Bueno da igual No nos dijeron poner la cámara como yo quería De todas maneras es una vía de dos carriles Me creía que era una vía de un carril La vía de un carril se de Ah vale la vía de un carril es esta Así que no hay problema No es una vía muy grande Pero bueno es una vía de dos carriles Así que no hay mucho problema Lo que vamos a hacer ahora es Puedo por favor Ah vale que lo he puesto con la herramienta de modificar Vamos a poner con la herramienta de un carril Vamos a unirlo ahí Y vamos a sacarnos pues una línea Por favor no desde ahí no Hay que hacer el click Es un poquillo lioso al principio Pero bueno Vamos a hacer una línea para acá Vamos a sacarnos una línea para acá Nos interesa acercarnos al agua Porque de lo primero que vamos a tener que hacer Es ponerle suministro de agua Y pues bueno Como les tenemos que poner suministro de agua Los tenemos que acercar ahí al agua Vamos a hacernos aquí una especie de carreterilla Y luego nos podemos coger ya los de un sentido Ahí y bueno Como veis Cuando Como veis el círculo tiene una extensión Y alrededor de las calles Están estas especies de cuadrículas Eso es la zona en la que se puede construir Si tú luego sacas otras carreteras Como ves Te saca una zona azul alrededor de la carretera Que es la zona en la que se puede construir Tú en base a eso Lo que puedes hacer Es hacerte las carreteras De manera en que te coincida El máximo posible De zona por construir dentro de la zona No sé si me estoy explicando Pero bueno Como veis Ahí la zona azul De la parte superior Coincide con la línea blanca del otro lado Si yo me cojo eso como referencia Yo puedo hacer así Una carretera Vamos a hacerla hasta aquí Porque vamos a poner seguramente Una avenida que baje aquí Vamos a coger una de estas Vamos a hacer una línea así para abajo Para no hacerlo muy grande Vale Tengo que empezar demoliendo Ah bueno Puedo unir ahí Y volver a hacerlo así Y bueno pues aquí vamos a tener Nuestra primera zona Residencial Aquí abajo están las tres Las tres cosas que el pueblo pide En un principio Lo que pide son residencias Luego ya nos pedirá también comercio Y nos pedirá Zonas de fábricas Para trabajo En un principio Lo que nos piden son residencias Aquí tenemos las zonas de elegir Y tenemos aquí como veis Zonas de residencias Zonas comercial Y zonas de industria Zonas de trabajo Vamos a coger la zona de vivienda Le pinchamos ahí Y en un principio Si empezamos a poner el tiempo De enseguida Empezarán a construir casas Y en el momento que se pongan a construir casas Pues empezarán a pedirnos cositas Así que pues nada Voy a subir el tiempo de velocidad Y esperar a que nos pidan algo Madre mía Ya están construyendo Un segundo Ahí estamos Vamos a parar el tiempo Porque Bueno pues ya han empezado A construir las casas Y ya nos dicen No tenemos ni electricidad Ni tenemos agua Para eso tenemos Las dos primeras pestañitas Las pestañitas de la electricidad En la cual pues podemos poner Ahora mismo Molinos de viento Que si hacemos así Y nos dice cuáles son las mejores zonas Para poner los molinos de viento Y pues parece que las mejores zonas Ahora mismo son aquí Vamos a poner uno Y bueno pues obviamente La electricidad nos llega Desde ahí hasta ahí Lo que tenemos que hacer es Coger cableados De estos de alta tensión Y traernoslos hasta aquí Una vez que hagamos conexión Creo que lo vamos a hacer ahí Ya llegaría la electricidad Perfectísimo Vale Y lo siguiente que nos piden Es agua Para aguas tenemos que coger Creo que son estas no Extracción Estaciones de bombeo Estas son las que bombean el agua Y como veis El caudal tiene un sentido Veis que el agua Va hacia abajo Pues lo vamos a poner Lo más arriba posible Del caudal Lo ponemos ahí Y eso también necesita Electricidad Nos venimos a la electricidad Nos venimos a los cableados Y sacamos un cableado Hasta aquí Muy bien Y ahora pues tenemos que hacer Que el agua llegue Hasta la ciudad Pues nos venimos aquí Le ponemos un cablecito Nos venimos aquí Lo vamos a poner así en harto Para que pille toda esta primera zona POM Tubito de agua Y vamos a ir haciéndolo poco a poco POM Tubito de agua por aquí Soltamos de aquí Nos venimos otra vez aquí Cogemos otro No me gusta Que no Que solape Ahí POM Toda esta zona Que tiene azul Ya tendría agua Vale Le vamos otra vez al play Vamos a quitar Lo del agua Y nos vamos a acercar Para que ahora veamos Que desaparece la gotita Porque ya ya ha llegado el agua Como veis Ahí está Eso es lo que os iba a decir En el momento en que Tienen agua Pues lo siguiente que te dicen Que no tienen Manera de echar aguas residuales A la calle ¿Cómo se hace eso? Con esto Los desagües Nos venimos al río Como he dicho El río Pues tiene su ciclo Hacia abajo Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Alejar Si esta es Por donde Absorbemos el agua Que se beben Si es el agua buena Se la beben Si tú coges y pones esto Más arriba del río Aquí no podemos Porque como veis Por aquí pasa la línea De limitación del mapa Si tú pones esto Por aquí va a salir el agua De desagües Es el agua de las cisternas El agua de cuando se duchan Pues todo el agua Todo el agua residual Va a salir por ahí Si lo ponemos por encima Al final lo que hacen es Beberse su propia Sus propias crementas O se beben su propia mierda Por así decirlo Vamos a hablar un poco burro En esta serie Y pues no nos interesa Entonces por eso Por lo que lo he colocado Lo más arriba posible Nos vamos a venir aquí Y si esta es la línea Que dimita nuestro mapa Vamos a poner La expulsión de desechos Aquí Al igual que la otra Pues bueno Vamos a necesitar Conectarlo con la luz Nos lo vamos a traer Hasta aquí No te has conectado Vamos a poner Otro más Vale Ya si tiene electricidad ¿Verdad? Dime que sí Bueno vamos a darle a play Tiene electricidad Ah Que rabia me da Cuando no se conecta así Me ha pasado ya varias veces Es falta de costumbre Pero supongo No pasa nada Es toda cuestión de costumbre Pero vamos Que se conecte Que no le cuesta nada Ahí en un principio Ya debería de tener Vale Y otra cosa que tenemos que hacer Es conectarle las tuberías A todos los demás Nos conectamos Hacemos así Y nos vamos a conectar Directamente A Aquí ¿Me deja? Me Deja Ah porque me estorba la tubería O sea si yo puedo Bueno puedo conectarlo por ahí ¿No? Ahí estamos Vale ¿Qué hemos hecho? Hemos conectado el circuito este Al circuito este En un principio Lo que La impresión que da Es que estamos Llevando todo El Todo junto En el mismo tubo Pero no Si nos fijamos Pues están los dos tubos No están los dos tubos Pero se supone que son los Sí está el gris Y está el azul Pero supongo que será eso Los grises son los de bajada Como veis Este es solo gris Y los azules son los de subida O sea si que en un principio Ya llega todo el tubo gris Que sería el que hace la salida A toda la ciudad Como veis Salen los dos tubos El azul y el gris Vale pues ahora Si le damos al play Quitamos esto En un principio Ya lo tiene esto resuelto ¿Qué pasa? Que una vez que ya hemos puesto Las casas De enseguida lo que veis Es que nos están pidiendo Industria Y nos están pidiendo Comercio Vale Vamos a pulsarlo otra vez Y lo que vamos a hacer Es ponerle Industria Que es lo primero que nos pide Pero El juego este Tiene una cosa muy curiosa Y es que cuando tú pones Industria como tal La industria contamina Que es lo que quiere decir Que Que si tú pones las casas Muy cerca De la zona de industria La contaminación Hace que se pongan enfermos Los ciudadanos Tiene lógica ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es hacerlo en la otra punta Si tenemos aquí las casas Nos vamos a poner la industria Por aquí Que va a hacer que rompa los cables A otras veces Pero bueno Nos vamos a venir al tema De las carreteras Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho en el otro lado Pero aquí vamos a coger La de doble sentido Me salta un montón de cartelitos Al principio Yo ya me lo he leído Por eso es por lo que Los estoy quitando Cuando lleguemos más o menos A la zona En la que En la que iba yo en el otro lado Pues lo Lo pararemos Bueno Vamos a sacar una línea Para abajo Y vos que hemos hecho en el otro lado Y luego ya Conforme vayamos Deshaciendo Vamos No vayamos Vayamos rellenándola Pues no nos molestará Vale Y Vale Esto lo saqué directamente De la misma avenida Esto Vale Era de doble sentido Pero vamos a poner aquí Un trocico Ahí A la misma altura Incluso Creo que Aunque se corten los cables Vamos a traernos una para acá Yo creo que sí Ahí estamos Vale Y ahora Si ahora lo he cortado Tenemos que juntarlo Vamos a juntarlo Antes de que De que nos reniegue Ahí Y ahí Vale Para que no pierdan La electricidad a las casas Esto se va a cortar Casi seguro Pero bueno Tampoco es problema Nos volvemos Otra vez a las carreteras Vamos a hacernos Deja de ponerme Cartelitos Porque me pone nervioso Vale Nos ponemos Por aquí Ahí Yo creo que sí Para que me lo saque A 90 grados Vale Me lo saco un poquito más En serio Yo el otro día Sé que me atiné A ponérmelo En una visión Que me lo ponía Desde arriba No sé cómo se hace Pero bueno Ya lo averiguaré Vale Ahí sacamos paralelas Lo vamos a sacar Vamos a sacar La grandecita Vamos a sacarla De mil Como veis Ahí pone los puntos Mil ochenta mil Yo creo que sí Vamos a sacarla de mil Esto va a ser una calle Y aquí Pues lo que vamos a hacer Va a ser Subirlo para arriba Ahí La carretera Lo voy a hacer Hacer una especie De redonda O sea Los coches aquí Pueden ir doble sentido En esta carretera Pero esta carretera La he vuelto De un sentido Solo no podéis parar De aquí para allá Y para arriba Vale Y aquí lo que vamos a hacer Nos vamos a venir A lo de seleccionar Y vamos a poner Que sea industrial Lo vamos a poner así Y vamos a conectar Los cables Antes de que le demos Al play Lo vamos a poner Hasta ahí Vale Y yo creo que una vez Que le demos al play En cuanto empiece Esto a construirse Este cable va a ser suficiente Para llegar ahí Ahora mismo Lo que pasa es que Tampoco tenemos Electricidad ahí Vale En cuanto Bueno Están saliendo Las primeras industrias Aquí Supongo que en el momento En que las industrias Estas se genere Se va a conectar El cable ¿Verdad? No voy a necesitar Conectarlo Nina ¿No? Vale Sí como veis Ah sí Sigue saliendo El tema de la electricidad Ponte un poco más de espacio O sea Si necesito conectar el cable Debería de haberse conectado Hubiera estado guay Pero es que Si lo pongo aquí Voy a romper industria Y no quiero Pero bueno Ponemos ahí Y ahí ya tienen industria Electricidad ¿Qué pasa? Que me falta ya electricidad Seguramente El balino este No produce ninguna barbaridad De electricidad Y ya me está faltando Vamos a poner el agua Eso sí que es verdad Que no lo tenemos puesto Vamos a tirarnos Una tubería así para abajo Y vamos a sacarle otra Así Para ir rellenando Todo esto de agua Podría habernos liado al final Y la electricidad Por lo que creo que vamos a tener Que poner otro molino De viento Me parece a mí Vamos a poner otro molino Aquí Vale Esta con esta Yo creo que sí Si se solapan Vale A ver si ahora Cuando le damos al play Desaparece el rayito De la electricidad Que es lo que más Es el agua ¿Por qué no? A él le hemos conectado ¿No? Si agua le llega Vale Ya está desapareciendo la gotita Sí Y la electricidad también Vale Pues ya está A lo mejor era que le faltaba Electricidad O a lo mejor es que no Vale Vamos a quitar esto Lo que veis Es que ha crecido Súper rápido Vale Ya están empezando a nivelarse Vale Vamos a meterle Un poquito más de casa De seguida me pedirán Más trabajo Luego lo que viene Siento las tiendas Las pondremos por aquí Por el medio Ya se irá completando Todo esto Vamos a meterle aquí Un poquito más de casa Vamos a meterle otra carreterita Por aquí Si esta va hacia la derecha Pues esta va hacia la izquierda Le metemos aquí Otra carretera Vale Y lo mismo Le metemos aquí De casas No esto lo he hecho mal Esta es más ancha ¿Verdad? Esta es más ancha ¿Verdad? Se me está dando a mí Se me está figurando a mí Que lo he hecho Lo he hecho un poquillo patad Vale Carretera Y lo que vamos a hacer Vale Vale Aquí Sería por aquí No Uno más pequeño Por aquí Vale Vale Aquí Lo que voy a hacer Es meterme De esta de doble sentido Vamos a traernosla otra vez Un poquito más para acá Ya está Esta la vamos también a alargar Un poquito O sea de doble sentido No es probable Vale Y esto Bueno esto va a ir fuera Pero prácticamente ya Pero bueno Vamos a meterle Como hemos dicho Vivienda Que además es lo que más Nos está pidiendo Así que vamos a meter Vivienda aquí Vamos a meter ahí Ahí Y ahí En cuanto se quite esto Que a lo mejor Podemos venirnos aquí Con los cables Y poner uno de aquí Aquí Vale Espérate No Vamos a quitar este No sé si una vez Que quitemos este Me dejas por favor Romper este cable Me molaría Me molaría romperlo Pero a lo mejor Tengo que quitarme esto Venirnos con la La autolineradora Ahí está Ahí estamos Vale Y a ver si ahora puedo Conectarlo directamente A Va a ser lo mismo Vale No pero yo Y si lo pongo aquí Llega la electricidad Si Vale 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 Ya está Es que no quiero quitarme Zonas de trabajo Me está pidiendo Agua No sé No sé si me están pidiendo Agua Agua tienen Si Agua si tienen Vale 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 Si me piden agua Es porque tenemos que poner Más bombas de tracción de agua Ya digo Esto al principio es así Hay que ir metiendo De una cosa Y luego de otra y tal Creo que vamos a meter Otra zona Más de vivienda Porque Ya digo así Contra más Más gente Metamos a vivir Pues más cosas nos van pidiendo Y antes vamos avanzando Yo creo que vamos a sacar Otra carreterita Por aquí Ahí estamos Y más vivienda Venga Vivienda por aquí Vivienda por allá Vivienda por allá Y vivienda por aquí Ahora y ahí Esos dos huequecicos Estaban sin vivienda Vale y ahí como hemos quitado El poste de la luz Podemos poner más vivienda Perfectísimo Venga vamos a esta Vamos a darle un poquillo Más de caña a la ciudad Que vayamos viendo Cómo crece más Y de enseguida Lo que tenemos que hacer Es meter zona de tiendas Zona de tiendas Que vamos a meter Una chiquitita Para ir empezando Y ya de enseguida Lo vamos a ir dejando Que no quiero que sacan Los episodios Excesivamente largos Como veis ¿Por qué es lo que me pone? Vale Están tristes Porque son edificios Residenciales De baja densidad Y ahora de golpe Y por razo Se ponen contentos Yo que sé Un poquillo raro Vale como veis La demanda de vivienda Ha caído a cero Ahora lo que hay Es demanda Tanto de trabajo Como de industria Como de tiendas Y es que les vamos a meter Un pequeño Iba a metérselo por este lado Pero creo que le vamos a meter Otra línea aquí Por este lado Por el mismo sitio O sea vamos a meternos aquí Con doble carry Vamos a tirarle un poquico más El tema del dinero Me está resultando Lo estoy haciendo más equilibrado O algo Porque no estoy perdiendo Tanto dinero La partida que empecé yo Por mi cuenta De enseguida Me estaban diciendo Que no tenía dinero Y sin embargo Ahora me está saliendo Un pelín mejor Vale yo creo que sí Era por aquí Vale El tema de las vías En qué sentido Las estoy haciendo Para allá Esta del medio ¿Qué pasa? Que la he metido de doble sentido O es cosa mía Esta del medio De doble sentido Construcción No lo sé No tengo ni idea la verdad Voy a ver si la puedo Darle aquí a mejora Y cambiarla por No He cambiado eso Carretera De un sentido Ahí en esa dirección Y esta es de doble sentido Y esta también la he metido De un sentido Y es de doble sentido Y ya digo Quiero que las que bajen Grandes sean de doble sentido Y las que cruzan De un lado Al otro Son de un sentido Vale Y nos vamos a venir aquí A la industria A como son Y les vamos a poner De esto azul Y he visto Que me ha saltado Algo aquí en el agua ¿Qué pasa aquí en el agua? ¿Tenéis falta de agua o algo? O es que Me han metido Vale Me han metido un edificio nuevo Depuradora Vale 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 Mira Pues esto No lo había visto yo todavía Tenemos una depuradora interior Esto se supone Que se pone por dentro Supongo ¿Cuánto valen? Valen 2500 500 Pabos nada más Vale No pero esto Esto va a la Pegar al agua No esto va dentro De la ciudad Vale Pues la voy a meter aquí Yo creo que sí Me han metido una depuradora Aquí dentro del polígono No sé A lo mejor Le va bien Necesita conectarse Directamente con tubo Por lo que parece Vale Pues ya digo Esto no lo hice yo En mi otra partida En la que Empecé yo aparte Pero bueno Ya está Tenemos una depuradora La voy a poner ahí Y que depure el agua A lo mejor Menos contaminamos Menos Menos basura sale por aquí Mira No voy a quitar Para que os deis cuenta Aunque Aquí el agua va muy rápido Vale Aquí va el agua tan rápida Que no se ve Pero bueno Como veis Os fijáis Os voy a girarlo Como veis Esto está sortando Como veis Todo el desperdicio De la ciudad Toda la roña Que sale por Los desagües de la ciudad La está echando Aquí al río Y Pues ya está Supongo que con la depuradora Esa que hemos puesto Irá un pelín mejor Pues bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que van a subir Unos 20 minutillos de vídeo Así Espero que os esté molando Como veis Y lo que os estaba diciendo La tierra Como veis Se está poniendo blanquenuja Esto es contaminación Son industrias pequeñicas Luego conforme la industria Vaya avanzando Vaya subiendo de nivel Como veis Pues tiene niveles Conforme vayan avanzando de nivel Luego contaminan menos Se hacen más especializar Y todas estas cosas Y contaminan menos Pero bueno Por ahora Pues ya está Tenemos nuestra zona de residencia Con una zona de tiendas Que como veis Pues ya os digo Tenéis aquí Tiendecitas Tenemos cositas Vamos a ponerlo más despacio Ahí Que no vaya pidiendo tanto Si lo pongo a tope Y pues eso Como veis Hemos hecho aquí Una zonita de tiendas Que tiene pues Sus tiendas De comida Y supongo que eso era Como una especie De tiendas comercial pequeñito Pues ya digo Tiene un montón Mira Una tienda de libros Ha metido un montón de cosas Esto Parece el símbolo de los sims Ah no Es un cono Vale Es un cono de lado Es que como Tener el sol de frente Se ve un poquillo raro Es una heladería Pues ya digo Si te fijas En la ciudad Tiene un montonazo de detalles Así súper chuscos Y bueno Pues tenemos la zona de residencia Que hemos hecho Con casita Wow Mira que pedazo de duple Es más chulo Se ha formado aquí el colega Ya digo Tiene un montón de curiosidad De la ciudad Ya veréis Iréis viendo el juego Conforme vayamos avanzando Y bueno pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya molado Ya sabéis que si os ha molado Pues me podéis dejar un respite Que sabéis que me alegra el día Una barbaridad Y nos vemos prontito Con más Respite Chao 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 Gracias por ver el video.